¡En suerte! ¡Mira, mira! ¡No manches! ¡Mira! ¡Quitate! Ya se van a llevar este carro volto. ¡Ah! ¡Mira el caro! ¡Mira el carro! ¡El carro! ¡Que ya te quiten! ¡Sopa! ¡Quítate ya! ¡Mira el carro! ¡El carro! ¡Mira el carro! ¡Mira el carro! ¡El árbol! ¡No! Este domingo una tromba azotó esta población de Periván, a consecuencia de la situación hay al menos 7 personas que están desaparecidas, entre ellas 4 menores de edad y una adolescente. Trascendió que todo fue porque se desbordaron el río Cutio y la represa de Parastico, justamente a consecuencia de las fuertes lluvias. Un albergue fue habilitado en el Auditorio Municipal para los damnificados que serían alrededor de 100, de acuerdo con los reportes de Protección Civil, también se registró el deceso de una persona a consecuencia del temporal. En este tenor se pudo saber en la labor periodística que entre los desaparecidos están los hermanos Vanessa García Carrillo de 3 años de edad, Itzel de 8 años de edad y Daniel de 10 años de edad. Todos ellos estaban en su domicilio cuando este fue destruido por el agua de una inundación y la corriente los arrastró. También están extraviados Alma Nazaria, Lucero Sánchez Torrero de 10 meses de edad, su hermana María Alejandra de 17 años de edad y Miguel Ángel Pérez Romero de 38 años de edad. Él fue arrastrado por la corriente junto con su auto, uno de color blanco mismo que fue captado por video aficionados. Con relación al tema, la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán divulgó en un boletín de prensa que el Auditorio Municipal fue habilitado como refugio para los damnificados de unas 20 viviendas que serían cerca de 100 ciudadanos. En el comunicado a la dependencia, reportó textualmente, la Secretaría de Gobierno a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil desplegó operativo conjunto con las autoridades municipales para atender el daño que dejó a su paso una tromba registrada a la tarde del domingo pasado en el municipio de Peribán. Poco después de las 17 horas de ese día, ocurrió una fuerte lluvia misma que provocó el desbordamiento del río Cutio y de la represa Parastico, afectando principalmente las colonias Las Tirinditas y Río Negro, ubicadas al sur de la cabecera municipal. Por instrucciones del secretario de Gobierno, Pascual Sigala Páez, el personal de Protección Civil de la región de Iguapan y de Morelia se trasladaron al lugar de las afectaciones. Hasta el corte de las 20.45 horas de ese día, se tiene el registro de una persona fallecida, misma que fue arrastrada por la corriente del río, así como coches que fueron movidos por la fuerza del cauce. En un primer conteo se confirmó que son al menos 20 viviendas las que presentan afectaciones derivado de las inundaciones y el arrastre de lodo, pero por la contingencia que permanece, aún no se conoce el impacto del meteoro. Al momento fue habilitado el auditorio municipal como albergue temporal para las personas afectadas, en tanto ya se encuentran alistando víveres a fin de ser llevados a la zona del suceso. Los elementos de Protección Civil Estatal, en coordinación con los municipales y de la Policía Michoacán, laboran arduamente para dar atención a la población, es lo que dice la Secretaría de Gobierno de Michoacán en este boletín de prensa. Informó para la agencia de noticias Red 113, Conrado Álvarez.